El gobierno anunció que en 2022 se mejoró la recaudación tributaria. Sí, pero ¿a qué costo? Al costo de afectar directamente a las clases medias, a los micro, a los pequeños empresarios. Al punto de que una familia, un jefe de hogar, que antes, el año pasado, no tenía que pagar impuesto a la renta, en este año 2022, gracias a esa reforma tributaria, que fue parte de los acuerdos con el FMI que heredó Lazo de Moreno, y que han preferido mantenerla en lugar de renegociarla como fueron a renegociar los acuerdos comerciales con China, decidieron mantenerla y perjudicar a las clases medias. A ese costo, a eso le llaman mejorar la recaudación tributaria. De ese modo, cualquier país que le clave una reforma tributaria, que afecte directamente a las clases medias, puede decir que ha mejorado la recaudación tributaria, evidentemente. Si el objetivo del presidente Lazo, como mencionó al inicio de su gobierno, era ordenar las finanzas públicas y combatir la evasión, ¿por qué no grava el impuesto a las grandes fortunas que hay en el Ecuador? ¿Por qué no se habla de la riqueza oculta de las naciones, de la cual él también es parte? ¿O ya se olvidaron de los Panama Papers, de los Paradise Papers? Y ahora último, de los Pandora Papers, en los cuales el presidente se vio vinculado. ¿Por qué no se habla de esa riqueza oculta? ¿Por qué no se habla de los millones de dólares que se ocultan y que salen fuera del territorio nacional a través de mecanismos como la evasión o la ilusión? Y respecto a este hecho, ¿cuál es la importancia de combatir los paraísos fiscales a los que está vinculado también el presidente y que no hemos olvidado, aunque hayan tratado de ocultarlo con varias cortinas de humo, no hemos olvidado que el presidente también tiene ingresos, dinero en paraísos fiscales como tal, cuando el Ecuador necesita recursos? Cualquiera dirá, cada quien puede hacer con su plato lo que quiera, ¿no? No, y aunque sea legal, no significa que sea ético, sobre todo cuando eres el presidente de un país que necesita recursos y que se está recuperando económicamente, que se busca recuperar económicamente a los ecuatorianos, al país como tal. No, en lugar de tratar de combatir los paraísos fiscales, en lugar de investigar in a papers el dinero del presidente como tal, lo que se hace es clavar una reforma tributaria a las clases medias pobres como tal. Ese es el objetivo, hablaban de ordenar las finanzas públicas, de combatir la evasión y hacen todo lo contrario. Según el FMI, a los gobiernos del mundo cada año les cuesta 600 mil millones de dólares el hecho de que hayan parísos fiscales. El Ecuador es uno de los países con la tasa más alta de evasión fiscal. Aproximadamente se pierde el 7,7% del PIB debido a la evasión y alusión de impuestos. Es decir que nuestro país pierde casi 7 mil millones de dólares al año como tal por todas estas situaciones y que, insisto, es parte del presidente de este equipo. Si el objetivo era ordenar las finanzas públicas, aumentar la recaudación tributaria, el punto no es, o el objetivo no es, o el mejor camino no era clavar una reforma tributaria a las clases medias pobres y despojarles de sus ingresos reales como tal, disminuir el ingreso real de sus salarios. El objetivo es investigar al presidente Lazo y hacer todas las acciones necesarias para evitar la evasión, para disminuir la evasión como tal. Porque, presidente, con esa reforma tributaria, sepa usted que no está beneficiando ni las clases medias, ni los pequeños, ni los medianos empresarios. Entonces la pregunta que cabe hacerse allí es, ¿para quién gobierna? Porque evidentemente no lo hace para las clases populares. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.